¿Cómo se cierra la asamblea? Buenos días a todos y todas. A los intereses del pueblo nicaragüense. Yo creo que eso es lo importante porque los parlamentos, las legislaturas son de un año en todos los parlamentos. Los parlamentos cierran anualmente y hacen sus rendiciones de cuentas en términos cuantitativos. Es decir, nosotros aprobamos 92 normas de las cuales 50 fueron decretos y 42 leyes en el año. Estuvimos en 88 sesiones plenarias, una gran cantidad de reuniones de comisión, etc. Pero bueno, ¿eso para qué sirvió? En función de quién. Esas leyes que se aprobaron, ¿hacia dónde van? Eso es lo importante. Y lo que analizamos es que efectivamente todas estas normas y leyes van en ese proceso, apuntalando a ese proceso de consolidación de la democracia revolucionaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo pasa por ahí en las leyes y hay cohesión de parte de todo el plenario de la asamblea para ir en función de eso. Un ejemplo, ahora que estás hablando del aspecto económico, que muy poco se levanta, se da a conocer, es el hecho de que hemos aprobado un presupuesto de 110 mil millones de cordones. Eso fue lo que el Ejecutivo manda, nosotros revisamos en la asamblea y terminamos de afinar algunas cosas. Y son 110 mil millones de cordones. Es decir, aumentó y ahí mismo, en ese presupuesto, el 60%, 57 casi el 60% de lucha contra la pobreza es para el gasto social, salud, educación, el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Es decir, todo eso es el orden, salud en primer lugar, segundo educación, tercero el MTI, es decir, en el presupuesto. Pero lo que poco se da a conocer es que ese presupuesto que aprobamos es sin déficit. Porque generalmente todos los años siempre se aprueba un presupuesto y un déficit, hay un déficit, hace falta dinero de acuerdo a la proyección de los ingresos para poder, en este año no. La proyección de los ingresos fue de 114 mil millones. Es decir, van a haber 4 mil millones de Córdoba en la proyección en recaudaciones más que lo que vamos a gastar. Claro, eso es lo que va a permitir enfrentar eventualidades como las que tenemos. Es decir, nosotros no sabemos si va a haber un huracán, ojalá no, pero tenés que tener capacidades para enfrentar. Pero lo más importante es, ese es el ejemplo de una economía, lo que los neoliberales le llaman una economía sana, una economía fuerte, robusta. Es decir, una economía que con sus propias capacidades financia su gasto. Es decir, es como que en tu casa vos tengas tu programación de gasto de un mes y que te alcance con tus ingresos, con tu salario, con algo que te alcance y todavía te sobra un poquito. Que lo que te sobra siempre lo usas, o por lo ahorrar o lo invertir. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Eso te demuestra hacia dónde. Ahí no hubo una discusión en ese presupuesto de que por qué le vamos a dar, vamos a financiar el, para poner un ejemplo, vamos a financiar el subsidio a los que gastan menos kilowatt horas. O por qué vamos a financiar el subsidio del transporte urbano colectivo. Es decir, en otra época se daba esa discusión y querían quitar el subsidio. Es más, lo quitaban. Ahí se daba esa discusión. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta de que si el camino que estamos llevando es el correcto, pero el camino no es el aire, el buen camino. El buen camino es si lo que estamos haciendo va en función de la mayoría, del pueblo nicaragüense, y de todo el pueblo nicaragüense realmente, porque es para todos. Entonces, ahí está. Decime si no, si hubieran tomado medidas como las que tomó el comandante Daniel para poder ir financiando el desbalance de precios de los combustibles. Entonces, si ahorita estaríamos en esa medida, eso tiene que ir reflejado en el presupuesto. Doctor, un presupuesto sin déficit, cubierto en su 100% con ingresos, lo más probable es que estemos ya frente a la posibilidad real de que en realidad crezca más bien ese presupuesto a través de una reforma al identificarse nuevas fuentes de ingresos. No, ahorita... O sea, podría ser... Acordate que lo que estás hablando es proyección de gastos, un presupuesto es proyección de gastos y proyección de ingresos. Vos tenés que ir viendo el comportamiento, pero todo indica que así va a ser el comportamiento. Entonces, ahora, los gastos vos tenés que irlo sosteniendo día a día. ¿Por qué? Porque va a llegar enero y todo el mundo va a estar esperando en el mes de enero su salario. O sea, que habrán las escuelas. Y cuando digo todo el mundo, los trabajadores del sector público, pero también los trabajadores del sector privado. Y los trabajadores del sector privado reciben el salario de todo ese proceso de activación económica que también es inyectado por estas actividades. Es decir, si vamos a continuar con el proyecto de construcción como lo vamos a hacer de los hospitales, eso inyecta dinero en la economía y los trabajadores del sector privado van a recibir también de ahí. Entonces, yo creo que es importante que eso se va viendo y ese es el trabajo de los compañeros de los organismos particulares, como el caso de Iván, como el caso de los compañeros del Banco Central, van dándole seguimiento a eso. Y es la gran sabiduría del comandante Daniel que va viendo todo esto. Fíjate que ha habido una estabilidad económica muy grande. Hemos alcanzado los objetivos en términos del impacto en las condiciones de la familia nicaragüense. Entonces, eso es lo que vamos viendo. Ahora, claro, vos vas viendo el comportamiento y es correcto lo que se previó. Entonces, vos decís, aquí nosotros no es ahorrar por ahorrar. Es decir, aquí la economía es para el servicio de. Entonces, pudiera ser que a partir de ahí, pues, el comandante decida hacer otras inversiones, siempre para el beneficio de la población nicaragüense. Y ahí tenemos que estar todos, digamos, en una sola dirección, en una misma coordenada para poder, que eso es lo más importante y eso fue lo que resalté ayer. La unidad. Es decir, todo el mundo está cohesionado. No hay voces que desentonen. Puede haber, digamos, hay oposición, hay personas que no están de acuerdo, pero no es dentro del marco del juego político que ha establecido la revolución. Porque eso es, nosotros lo que estamos defendiendo y lo que estamos trabajando es con un ordenamiento jurídico y con una constitución de la revolución. La constitución de 1986 es constitución de la revolución. Con dos, tres, un número de modificaciones, pero es la constitución nacional. Y esa es la que defendemos. Esa que habla de autodeterminación, de antiimperialismo, de no injerencia, de soberanía. Es decir, esa que habla de modelo familiar y comunitario, en términos económicos. Es decir, esa es nuestra constitución y la defendemos. Y la vamos a defender. Es la que hemos defendido en todo este tiempo. Y es la que defendimos y la que querían romper, destruir, hace cuatro años. Hay un cambio notable en la manera de ser política en este país. Lo decíamos incluso con el tema electoral. Nosotros aquí, en algún momento, ya no se miran las fricciones, la tensión, la polarización en diversos sectores del país. Estamos viendo, ¿no?, de que podemos pensar distinto, pero nuestro objetivo es sacar adelante el país. Y creo que también, eso usted decía, es una constitución de la revolución. Tal vez es un ejemplo, ¿no?, que se ha venido dando también. Otra manera de ser político, otra manera de hacer legislación. Así es, así es. Y tenemos que ir avanzando. Por eso les decía, y yo le doy mucha fuerza a todas las reformas que se han venido haciendo en el actuar de la asamblea. ¿Por qué? Porque ya no es una asamblea. Y lo decía en broma, pero es en serio, porque... Ya no se agarran a los puños, a los diputados. Si quería poner un ejemplo de quienes no trabajaban, eran los diputados. Yo creo que eso ya... Y además, estamos comprometidos todos los diputados que pase a la historia. Ya no puede ser así. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si de pronto viniera y hay un acuerdo de nuestro gobierno, el comandante, con alguien, para un préstamo o para una inversión en algo que va a beneficiar al pueblo, ¿por qué voy a esperar hasta el 9 de enero? No tiene sentido, ¿no? Entonces, inmediatamente, y si ya lo mandan a la asamblea, inmediatamente lo narramos, convocamos, se hacen los análisis. Y si se puede aprobar en 24 horas, pues se convoca y se aprueba. Es decir, porque nosotros no podemos... Lo que tenemos que es aligerar la carga de todos nosotros. Es decir, la carga del pueblo nicaragüense. Y eso se aligera aprobando las leyes. Ese es importante. Ahora, todas las leyes que se aprobaron, también van en la dirección de ir remodelando todo el actuar del Estado y la forma de llevar las cosas. El ejemplo más claro es el asunto este del ordenamiento con los organismos no gubernamentales, con los ONG. Es importante. Es decir, porque pasaba que cualquiera hacía una fundación o algo y ahí estaba, nunca cumplían con poner al día sus juntas directivas, nunca cumplían con entregar sus estados de cuenta, no cumplían con nada, ahí estaba. De pronto aparecía un negocio, porque muchas de ellas también las hacían o muchas de ellas son hechas por gente que tenía dinero. Entonces, salió un negocio ya desempolvada en esa fundación y ya... Y evadir impuestos, doctor. Y ya está ahí, exacto, porque es sin fines de lucro. Es decir, son las más lucrativas. Son fundaciones sin fines de lucro porque son las más lucrativas. Entonces, eso se ordenó, ya se fue revisando, se fue revisando hasta que llegó un momento y sí, pues ya llevamos, hemos cancelado ciento y pico. Tienen diez años de no estar activas. Entonces, hay que hacer un mecanismo. Entonces, la Asamblea Nacional decidió trasladar sus funciones al Ministerio de Gobernación para que sea el Ministerio de Gobernación en el que lleva y va llevando este asunto. Es decir, no... Es una delegación de funciones, porque eso está en la Constitución. Nosotros, en la Asamblea, es que llevamos eso. Pero eso es una forma de ir ordenando. Hay otras formas de ir ordenando esto. Vamos a trabajar en eso. Por ejemplo, cada vez que se aprueba una ley, como son nuevas leyes, entonces aparece una reforma a la ley orgánica de alguna institución. ¿Por qué? Porque vamos... Ahora lo que hay que hacer es revisar todo eso y proponerle al presidente hacerle propuestas sobre cómo es que debe estar ordenado o las diferentes leyes orgánicas de las instituciones. Si vos revisás la ley 290, por ejemplo, que es la de organización del Estado, la ley 290 a esta altura tiene n cantidad de reformas. Pues porque cada vez que aparece una nueva institución o se cambia a una institución de sus funciones, tenés que hacer referencia a que se modifica la ley 290. Entonces, ahora lo que tenés que hacer es ordenar bien para ir avanzando. Nosotros ya no podemos... Yo mismo padecía de eso, de un practicismo que no... Es decir, frases que se decían antes, ¿no? Es decir, la fuerza del pueblo, la revolución es fuerza de todo derecho. No, yo creo que hay que ir ordenando todas esas cosas. Y le vemos la fuerza cuando vemos esa constitución. Y modernizando también. Y entonces tenemos que ir trabajando en todo eso. Esa es una de las líneas de trabajo para el próximo año. A manera de conclusión, doctor, periodo legislativo del próximo año, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo dispuestas hasta ahora? Claro, mira, hace poco en las diferentes reuniones ha salido, y yo sé que ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, lo que se llaman nuestras prioridades, de frente al año que viene, nuestras prioridades. Y dentro de nuestras prioridades están una serie de aspectos que tenemos que acompañar como Asamblea Nacional. Es decir, hay que fortalecer, digamos, el funcionamiento y la estructura del Estado nicaragüense. Esas son nuestras prioridades. Tenemos que revisar cómo están... Ya lo estamos haciendo, le vamos a proponer al presidente que él tome la decisión correspondiente porque tenemos una serie de cargos. Unos que los ratifica la Asamblea, otros que los nombra la Asamblea, que, claro, como hay una modificación o hay una norma legal que dice que si vos se te acaba un periodo para que fuiste nombrado electo, vos continúas ejerciendo tus funciones. Es hasta constitucional eso. Pero, bueno, es decir, tiene que tomar una decisión el presidente para hacer un proceso de ratificación de todos estos funcionarios. Asimismo, les he explicado, el presidente tendrá que orientarnos y aprobar y ponernos en sintonía con este aspecto de las diferentes instituciones. Pero tenemos que seguir ordenando. Por ejemplo, nosotros tenemos que revisar todas las leyes que tienen que ver con la educación superior, con los títulos. Porque ese ha sido un... Lo avanzamos este año a la luz del problema de las universidades y de transformación de universidades que eran privadas en asumirla como universidades públicas. Por ejemplo, la Universidad Estelib, lo que era la UCAT, la Francisco Luis, la Francisco Luis, o lo que es la Universidad Nacional Politécnica. Es decir, todas estas, nosotros, y eso es importante, el Estado de Nicaragua se asumió la responsabilidad para no dejar a todos esos muchachos en el aire. Pero no podían seguir las universidades en esas condiciones. Entonces, se asumieron, se cambió la personalidad jurídica, se hicieron universidades públicas y están funcionando, y están funcionando, y avanzando, y mejorando. Tenemos que seguir ese camino porque en este país había 76 universidades. Es decir, pequeños, yo no digo que no pudieran haberlo, pero una cosa es universidad y otra cosa es que pongas cuatro sillas y contraté dos, tres, y de pronto saqué unos títulos. Les decían universidades de garaje. De garaje, así. Sí, popularmente. Popularmente. Sin embargo, en esas universidades de garaje sacar un título a la hora que vos terminás era una cuestión de quién iba a tener 1.500 dólares para sacar un título. Entonces, al final, era un negocio. Al fin y al cabo es una práctica de comercio, de comercio de la educación. Mercantilización de la educación. Entonces, ahí tenés otros caminos de trabajo. Lo otro, todo lo que tiene que ver, nosotros en este año, en el área económica hubo un trabajo fuerte. Siempre hay, todos estos años han habido. Y nosotros no podemos dejar que se enfríe, en caliente, vamos trabajando lo que son los decretos para convenios, acuerdos, préstamos, donaciones, etc. Eso lo vamos dejando. Y eso lo vemos inmediatamente. Si hay un crédito para la construcción de una carretera, un camino, imagínate, es impresionante la rapidez con que trabaja, porque hace poco yo recuerdo que estábamos aprobando lo que era el financiamiento para el puente del Guabaún. Cierto. Y ahí está el puente. Y está, una realidad. Entonces, eso es lo que impacta y lo que va transformando este país. Y nuestro, para resumirte, porque yo sé que el tiempo enemigo de todos nosotros, o está a favor también, es resumirte todo lo que vamos a hacer este año va en función y eso es lo que vamos a medir de los intereses, el beneficio, la progresión, el porvenir del pueblo nicaragüense. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor doctor. Gracias. 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 Gracias.